La pueden disfrutar todo el tiempo a cualquier hora las veces que quieran en Corrientes Play.ar Esta roda de samba, este gran tema de Joji Aragão, el Conselho Volvemos de la pausa, estamos en Show Continental, programa especial desde la Costalera Sur en frente Bien, bien, en el ingreso de la playa Arasatí, donde está el cartel que te dice que estás en Corrientes Junto a Renzo, querido Renzo Y recibimos y presentamos a nuestra artista que nos visita Los artistas son parte de nuestra vida Y los artistas están acá, están acá en Show Continental Aplausos, medallas para Dayana Reichenbach Ay, ¿cómo te va? Buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo andan? Pero muy bien, qué lindo Qué presentación Por fin te podemos tener en Show Continental Es verdad Presente acá Presente acá, exacto Habíamos salido por Zoom Por Zoom Por Zoom Cuando no se podía Bueno, ¿cómo andamos? Bien, ¿y vos? Muchas cosas vos, como siempre Para contar, para contar en todas tus múltiples actividades Tratamos de estar siempre activa, que creo que es lo más importante Mantenerse vigente también es lo más difícil Así que hace una oportunidad, surge una oportunidad Estamos presentes y dándole mejor como siempre, así que bueno Bueno, nominada a los premios Zona VIP Espectáculo Es cierto, nuevamente Nuevamente Este, la terna de mejor bailarina de los carnavales 2020 También como figura de los carnavales También como mejor influencer publicitaria Ese me gusta Eso va a estar difícil, eh Está peleado Dayana te vende lo que vos quieras Es impresionante ¿Qué fue lo más difícil que te tocó vender? Y creo que uno de los desafíos más grandes fue el tema de la carnicería Sí, porque Señora Mu Señora Mu Claro, porque es un tema muy delicado Está muy de moda De moda no La gente es vegetariana, vegana O sea, y además está la gente que es carnívora O sea, que le gusta comer asado siempre Entonces tiene su público Hay que hacer con cuidado ¿Y cómo hiciste ahí? Y tuve que hacer con mucho cuidado, viste Entonces empecé a jugar con la vaquita que está delante ¿Tuviste algún reproche, alguna queja, algún comentario crítico? No, pero creo que puede llegar a surgir a cualquier momento Yo también voy en defensa de los animales todo el tiempo Pero creo que es una cuestión Es un hilo muy fino Hay que mantener ahí, viste, la cordura O si no, te tiraba como la coca en la carne Ahí que pretende usted de mí Que se tiraba entre los costillares, ¿te acordás? Ah, mira, no, no Hay que hacer cuidado, viste Sí, bueno, hoy cambió mucho El tema también de los chorizos y eso, viste Que son temas complicados Claro, los mutidos, claro ¿Viste? Bueno Sí, sí, sí Entonces, eso creo que fue el más grande desafío que tuve en este tiempo De publicidad Pero, bueno, después Yo creo que si uno hace bien, fino Tratando de transmitir el mensaje que quieren Y aparte todo tiene un mercado Así que hay que tener claro el objetivo Pero lógico Lo más difícil de todo es traer las diferentes marcas Y hacer un contenido a que mi público le guste Claro, sí, muy bien Es el mayor desafío Bueno, quiero hablar particularmente del rubro Mejor Bailarina Están todas las bailarinas de la edición 2020 Las bastoneras Ya lo gané, ¿eh? Ya lo gané, sí 2019 ya lo gané Así que bueno, si ganó de nuevo sería doble año consecutivo Me enteré por allí No sé quién me dijo La verdad no me acuerdo Pero me dijeron hace mucho ya Que hay algunas que están regalando Que están regalando cosas Sí Vos no sos Mira, cada uno puede hacer lo que quiera Porque como es libre Como decíamos, estarás de escena No está en el reglamento Qué bárbaro Qué bárbaro Creo que está bien Cada uno puede hacer a su manera Yo jamás regalaría algo para que me vote Me parece como... Y es como pedir el voto Es como pedir el voto Votame, votame Si ganás es porque estás regalando Y si perdés es ni regalando ganás O sea, es horrible Pero bueno, cada uno con su... Pero no está mal, digamos, compartir Porque también si no sería menospreciar a la fiesta Digamos, no dar el artículo Uno quiere compartir Votame, eso Pedir que te voten por ahí en las redes Compartir ¿Eso te parece bien? Yo estoy totalmente de acuerdo Aparte, me parece que si el público te acompaña Vos de tu parte Hacés sorteos constantemente Para obsequiar a tus seguidores que te acompañen Y gracias a eso tenés tus clientes Está bárbaro decir Che, ahora me toca a mí Porfa, votenme Está perfecto Pero de ahí ya otras estrategias Creo que yo no lo haría Pero cada uno puede hacer lo que quiera Bueno, ¿cómo te sentiste en el escenario del Cocomarola? Un regreso... Ay, fue muy lindo Fue muy lindo realmente Hacía mucho tiempo no bailaba en el anfiteatro Con la batería Así que fue un regalito, si se quiere ¿Qué pasó con el traje? Recordé mucho 2009 con mi batería Ay, pero ves que si salgo en bolo no le sirve Y si salgo vestida tampoco le sirve O sea, viste, ya no sé No, no, no Vos siempre estás bien Vamos a quedar ahí Pero viste la gente por ahí Y dice, ay, la quería mover vestida de carnaval Ay, sí Lo que pasa es que, bueno Mi tocado no estaba emplumado Uno Y sabiendo que tal vez habría la posibilidad de que se hagan los carnavales Sin competencia Con traje repetido Dije, qué aburrido poner el traje de nuevo Después en el curso van a ver de nuevo Que el último fue el de Bowie El de Bowie Ese estaba bueno Estaba bueno O sea que vas a tener traje nuevo para el 2022 No Justamente por eso Para no volver a ver Claro, dije, lo arreglo bien Y lo uso en el caldo Está bien Pero en Brasil es muy así Es como que esos shows de batería Uno va con una ropa arregladita Y mi batería estaba sin traje No sé si se dieron cuenta de eso Sí, sí, sí Entonces dije, acompaña mi batería Como que no pasa nada Estábamos viendo recién en pantalla Esa última edición Con el traje azul y naranja Ah, y lo amo Sí, sí Un gran desafío Entrar en el traje dos años después, ¿no? No sé si todo el mundo puede hacer eso Estás igual, estás impecable Macho menos Aparte la caravana la rompiste ¿Cómo se dice? Que apareciste ahí también con una Con el traje blanco Blanca, plateada, no sé qué Estaba buena esa marca Y yo estaba pensando Ponerla esa Bueno, capaz que hago uno y uno Un día voy con azul Otro día voy con el blanco Otro día voy con el rojo No hay competencia Bueno, lo importante es que estás de nuevo en el cardamón Pero claro que sí Yo creo que en los momentos Perdóname Hay que estamos viendo en la pantalla También te jodieron mucho con el tema De que se veía y no se veía Tuviste que salir a aclarar, ¿no? ¿Viste? Por eso Salgo con un mono No, está bueno Salgo de nuevo Y bueno Pero está bueno, mirá ahí Vos aclaraste que había como algo que tapaba No sé qué Ahí se ve perfectamente el hierrito Que toma el seno desde abajo Y era el efecto justamente de torerita Porque Bowie usa Usaba Toreritas Entonces para no ir totalmente despechugada Porque no quería Tuvimos la idea con Chelito De hacerlo así Y ese era el efecto visual Que todo el mundo piense ¿Se ve o no se ve? ¿Qué está pasando? ¿Va a caer? ¿Va a salir? Era esa justamente la idea Aparte el choque de colores también Exacto Y la gente miraba desde la tribuna Y decía Me hacía señas así ¿Viste? O sea, está buenísimo Entonces creo que Creo que se logró lo que El objetivo Ese traje también te hizo Chelo Hasta ese carnaval Sí Hasta ese carnaval Que Dios lo tenga la gloria al Chelo Qué bárbaro Siempre a nuestros corazones Sin dudarlo Va a ser un desafío también muy grande para mí Estar Totalmente Un año más En el carnaval de corrientes Sin Chelo Creo que va a ser también muy lindo Poder usar un traje de él todavía ¿No? Así que va a ser un gran homenaje para él Sin dudarlo Bueno Pero además, bueno Influencer, conductora de televisión Este es mi programa también Nominado Por primera vez Mira vos Después de 10 años al aire Exacto Dayana te ves súper creativa ¿Para cuántas nominaciones Dayana? Cuatro ¿Cuatro? Y nosotros nos estamos peleando todos por ir por una Mira Por una La mesa nos estamos codeando todos así No hay que codearse Uno tiene que ir confiado Esa es mi opinión Que tiene todas las condiciones para ganar Pero bueno Ya de estar nominado me parece que está buenísimo Vamos a ser La verdad que uno cae en ese lugar común Pero es totalmente verdad Porque hay muchos programas Y esto No hay que tomar el sol tan en serio Tenemos que ir a divertirnos A bailar A pasarla bien Pero sí No pasa nada Una alfombra roja acá en la región Me parece espectacular Yo siempre digo que Él vio lo que no había Y armó algo espectacular para nosotros Hay que sacarse el sombrero por Diego Le mandamos un saludo Y nos da un lugar muy bueno Como artistas Como diseñadores Como peluqueros Como conductores Periodistas En fin Teniendo en cuenta que es de resistencia Yo no sé si nosotros de Corrientes Vamos a tener esa tensión Con la gente de resistencia No creo No, aparte de la religión Hasta de Asunción Y que no venga nadie Y se termina Formosa, Misiones Y Paraguay Hay que meterse a organizar eso Aparte tenés que estar observando todo Informarte Saber quién está Trabajando en redes En radio allá Aquí Si caes algo así A la alfombra roja Por ejemplo Porque vos siempre salís Con una bajo la mano Algo así como Y así como el último carnaval Así Ah Ya quisiera El último carnaval Tranquilo Esto es tranquilo Pero eso fue algo Eso fue tranquilo El traje blanco ¿Te diría la traje? No, ese naranja y azul Algo así Ponele ¿Tenés pensado En tu vestido Que te vas a poner? Tengo pensado Pero Lo que pasa es que no hable Personalmente con el No, yo creo que dice largo Sí o sí Porque es una alfombra roja Pero a mí me gustaría El año anterior Fui con un fluo Que fue furor también Y para mí me gustaría Algo más osado Vamos a ver Igual no me junté Con Edu todavía Le mando un beso A Edu Fiers Que me va a vestir Él dice que tiene una idea Yo tengo otra idea Y vamos ahí con jugar Hablamos con una influencer Y le preguntamos Por los vestidos Alfombra roja Largo corto Dijo Pueden ser de las dos maneras Pueden ser Ahí es donde Se puede usar algo bien osado Es el lugar indicado Osado Sin dudarlo Las alfombras rojas Son para eso Me parece que no Me parece que no El máximo apretador Y los hombres A ver si vos No podés tirar Ah Estás queriendo tips Renzo Estás queriendo tips Bueno yo pienso Que saco sí o sí Ok Puedes poner con una remera Chin y saco Listo ¿Entendés? Pero saco ¿Y si vas de trajes Mucho? No Para nada No Rocha Gauto Por ejemplo Cambió de vestuario Rocha Gauto Va a cambiar Pero él es el número uno Tres veces Él entró con dos vestuarios ¿Entendés? El tipo es tremendo Él es de otra liga De la liga Por eso te digo O sea Yo creo que saco Sí o sí Después puede ser un giga sport Y demás Pero el saco Te da como un marco Diferente Bueno El blazer Vamos a hacerle caso a Diana Ella sabe Sí, sí Por supuesto Por supuesto que sabe Bueno me encantó La verdad ¿Qué te pareció el otro día Que te vi por ahí cerquita En el lanzamiento De este mural Que presentó Araberá? Me pareció primero Un espectáculo Para nuestra fiesta Creo que faltaba Ese lugar En homenaje A la capital Del carnaval Que la gente venga Y diga ¿Dónde podemos ver Un poco de carnaval Y no hay? ¿Vos dónde lo pondrías? Que hicimos una encuesta Y yo podría Acá a la costanera Yo coincido Y otra pregunta Rápido Es verdad que También te están Como queriendo Absorber De otra de las comparsas De otra de las comparsas grandes Acá por decirte Antes de contestar Esa pregunta Estoy en el mural No sé si me vieron Sí Te vimos Te vimos Mandando pechitos No quiero agradecer A Araberá Porque realmente Fue un homenaje Fue un homenaje Real lindo Y mi hermana Dijo algo Real lindo Que si realmente Se llega a hacer Como está Voy a estar eternizada Es verdad Así que Es fuerte Es muy fuerte Después de tantos años Dedicado al carnaval Para mí es Merecido Un mimo Un honor Y hablando de La pregunta que me hacías Bueno Tengo amigos De años Que desfilan En Zabucay Y están a cargo De la comisión de frente O el grupo Abre alas No sé Como que lo llaman Apertura Comisión de frente Sí Bueno En fin Y como no es competencia Y bueno Tal vez Capaz en algún otro momento No se dé Para participar con ellos Del grupo de baile Ya que bailo con ellos Hip hop Durante todo el año Me invitaron Si se puede Capaz Esté bailando con ellos En la comisión de frente En la comisión de frente De Zabucay Estaría Dayana Reichenbach Esto es un titulazo Néstor Un titulazo Ellos ya me llamaban El año pasado Por los colores del traje Ah claro ¿Viste? Dayana Zabucay El año que viene Azul y naranja Así que vamos a ver Qué pasa Viste Todo es muy relativo Con toda esta situación Que estamos viviendo ¿Te gustaría desfilar en Zabucay? Sí Obvio A mí me gustaría desfilar En todas las comparsas Si yo pudiera Tenés la propuesta concreta Claro En este caso sería Como una más del grupo No voy a tener ningún destaque De nada O sea me pondría exactamente La misma ropa A bailar Pasarla bien Está bueno que se puedan ver Estas cosas Este año me parece Que uno puede permitir Perdón 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 Es más Quiero ver un día Estoy recalculando Y vos formás parte De ese grupo Yo formo parte De ese grupo Todo el año bailamos Este año no hubo baile Por la pandemia Pero todo el año bailamos Aparte son amigos de años Ellos ya hacían parte De la Comisión de Frente Antes de la Arandu VLS Así que Matías Sodero Estamos hablando Matías Sodero Y González Y González Exactamente Y le mando un beso también Bueno Pedro Ríos Está mirando el programa Está escuchando Dice Te ama Con toda el alma Ay yo también ¿Puedo decir Pedro Lo que me estás contando? Epa epa Que diga Que diga Que diga ¿Quién está regalando? ¿Puedo decir Pedro? Que diga Si Pedro Ríos Le está mandando mensaje Léelo Néstor Bueno no Me está contando Por lo que yo dije Los que regalaban Para que le voten Que se yo Me está contando No sé si él me autoriza A decir Yo no tengo problemas Yo te autorizo No 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 Pero él mandó el mensaje Renzo Pero si Pedro Si Pedro te manda el mensaje Es porque quiere que lo leas Y bueno No bueno no Pero no puedo romper un off Eso no se hace Pero bueno Ah no 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 Está bien Claro claro Está bien Bueno Me encantaría La verdad me encantaría eso Con muchos planes Eso es lo que me gusta Este Si yo creo que uno Uno tiene que aprovechar Todas las oportunidades Este Enfrentar Viste Decir bueno Ay nunca hice esto Bueno vamos a ver que pasa Intentar hacerlo Me parece que es lo más importante Y después bueno Si lo lográs hacer De una manera Copada Que a la gente le guste Es lo más lindo Bueno tu trabajo Que para los próximos meses Conducción Programa Eh Programa Puede ser que esté dando Un taller Puede ser que esté dando Un taller Online Este En un curso de capacitación Para redes Puede ser Estar anunciando Para la gente que por ahí Me pregunta ¿Cómo hago? ¿Cómo empiezo? Viste Yo creo que es sumamente importante Generar contenidos Las marcas Las marcas necesitan gente Empezó Tengo un montón de cosas nuevas Ideas Me gusta salir de los medios Se muestra en las redes ¿Cómo se van a hacer una persona tan pública? Vos te vas a comer Te vas a no sé a donde sea Dame una foto Te veo Te miro Te escucho Él a veces saca las fotos No tiene problema No tiene problema Por ahí es un poco celoso Con el tema del carnaval Pero bueno Ya está No, no Pero no podés ser celoso Si sos el novio de Diana Reichenbach ¿Y por qué no va a poder ser celoso? No puede, no puede No puede ser celoso Pero puede Yo creo que puede ser celoso Pero tiene que entender Y apoyar igual Ahí está Ahí está Una pectosa Está bien Y si uno no cela Es como que ya no le importa ¿Viste? Eso es lo que yo creo Así que está bárbaro Estoy viendo Bueno Me dice Me da autorización Pedro Me dice Dice Melisa Torres Es la que está regalando Melisa ¿Qué pasa? ¿Cómo vas a estar regalando cosas Para que te voten? No sé Te esperamos la semana que viene acá Y debatimos Pará, pará, pará Yo Melisa Torres Estuvo el otro día acá Y yo le dije No nos venís a visitar más A Show Continental Venís a República Aparte Mi hijo te presentó mi chongo Lo conocí al chongo Cecilia Melisa Cecilia Torres Venía a visitarnos A Show Continental Y tiene que dar explicación Tiene que dar explicaciones De esto Pero para ¿Por qué le tienen que dar explicaciones Y si ella quiere sortear algo? No, no, no Tiene dar explicaciones Del profesorado Y todo el quilombo Que hay con el workshop ¿Qué mal todo eso? ¿Vos cómo saliste de ahí? Re bien Re bien Re bien Tuvimos ahí nuestro encontronazo Con Melisa Que fue de público conocimiento Y aclarado también después Y aclarado también después Sí, sí, sí Me parece que fue también Una parte del error De la producción Que no me pasó los datos correctos Y yo obviamente Al anunciar ¿Cómo voy a saber Quién preparó Una tal coreografía? Era obvio Pero bueno A mí me pagaron Mis honorarios Como corresponde Cumplieron conmigo Como corresponde Hubo un pequeño retraso Nomás a la hora De arrancar el evento Pero bueno Esas cosas pasan Yo me quedé Sin ningún tipo de problema Para mí Fue bárbaro Una experiencia re linda ¿Te sorprendió Todo lo que pasó después? ¿Qué escuchaste? Vi un poco de desorden En tema grilla Y con el tema De las presentaciones Tras de escena Se veía Pero es normal Sí, es normal Uno que está en las conducciones No indica nada, digamos Claro, uno que está en las conducciones A veces Yo no hago muchas conducciones Pero las que hice Siempre hay un cambio de grilla Esto va primero No digas esto Decí esto O sea, siempre pasa Entonces Dije, es normal Después sí Me sorprendió muchísimo El tema de gastos Sandalias, pelucas Todo eso Que no pasó nada Me sorprendió mucho El tema de Carliños también Me encantó esa noche Cómo hiciste la traducción de Carliños No Porque no se le entiende nada No se le entiende No se le entiende nada Y yo no sabía Si meterme o no Porque viste Que lo interrumpiría Entonces tras de escena Me presenté en portugués Dije, soy brasilera ¡Cosa! Me dijo, viste Y ahí entonces dije Si te parece Te voy traduciendo ¡Ay, sí, sí! Porque no me entiende nada Y yo no me entiendo Porque si no iba a decir ¡Ay, está metida! ¿Entendés? Entonces, bueno Hice toda la presentación tras de escena Y fue bárbaro Para mí fue bárbaro Hay que reconocer que es re difícil Traer una figura Desde otro país Con todo lo que Lo que conllevaba en ese momento De pandemia y demás Me parece que realizaron Un evento maravilloso Que no tuvo la difusión necesaria No fue casi nadie Que fue una lástima tremenda también Sí Pero, bueno Lamentablemente terminó así Vamos a ver qué pasa Así es Dai, muchas gracias por la visita Espera, espera, espera Que Dayana Nos contó un pajarito Que es bastante obsesiva Con la limpieza del auto Así que es la primer ganadora Con la limpieza de todo La primera ganadora Del kit Del kit de limpieza Para autos de pinturería Velasco Mira, me siento en truma de un show Acá, mirá Dayana Rachel La primera ganadora Se lleva el kit de limpieza De autos de pinturería Velasco Así nos entrega Muchas gracias Que lo disfrutes Después voy a hacer unos videítos Limpiando Por supuesto Me encanta Soy obsesiva con todo Que no tiene que ser perfecto Si no, mejor no ser Muy bien Felicitaciones Dayana Por fin te tuvimos acá En esta costanera tan linda Felicitaciones a ustedes Hermoso lo que hacen Esto me encanta Que estén acá en la costanera Me contó un pajarito También que tal vez Van a estar en los barrios También Así que Y no lo de Gonzalo En los barrios Es horrible ese chiste Viste, hace esos chistes Va, ahí van a salir Todo el día Haceme uno nomás Haceme uno nomás A ver Bueno No, no No, no No, no No, no No, no No, no O sea que nos vamos a encontrar En los premios Zona VIP Entonces Sí, sí Nos vamos a encontrar Y bueno, después seguramente Te esperamos para que Nos vayas al día En diciembre Pero sí Cuando quieran Voy a, voy Tengo una misión Que es volver a entrar En el traje azul y naranja Así que Y cuando salgas de desfilar Con ese traje azul y naranja Así así Y subís al camión ¿Vos te acordás ¿Vos te acordás que subí con el traje rojo En la escalera? Sí Yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi Casi me caigo Fue mi regreso a los carnavales Y yo estaba temblando Vamos a tener que resolver el tema de la escalera Porque hasta nosotros nos casi nos caí Bueno, bueno, bueno Imagínate con los tacos No, digo nomás que ese día Yo estaba temblando Era mi primer noche Temblaban las piernas Y con las botas altísimas Subir la escalera Fue unos nervios Pero fue hermoso Y bueno Gracias Adriana A ustedes Un beso Chao Señoras y señores Nos vamos a la pausa Estamos en vivo Desde la costanera sur Enfrente En el ingreso a la playa de Arasatí Con una edición especial De Show Continental Ya llegaron Moncho Y Cristina Andan por ahí La gente se está agolpando Acá al camión de Continental Por supuesto Con el distanciamiento La Cristi La Cristi Vengan porque hay muchos regalos Néstor Pausa Ya venimos Para verte dormida Y acariciarte el pelo Qué linda que es la vida Pero Es peligroso Querernos tanto Me tienes loco bebé Loco del coco por té Es peligroso Querernos tanto Me tienes loco bebé Loco del coco por té Necesit escrever ¿Puéranos tanto Loco del coco por té